Este es nuestro segundo día aquí en Ciudad de México. Y estamos haciendo esto como una intro. ¡Ay! Miren, y así estamos, con este tito. Hemos comido, estamos empanzados, ¿verdad, gordito? Porque hemos comido mucha fruta, jugo. ¿Qué más? Postre. Postre, no puede faltar. Y hemos comprado juguetes. Y les voy a enseñar uno en especial. Así que prepárense. Porque tenemos algo bonito que enseñarles. El gordo es atraer su juguete. Pero no ese va a ser espectacular. Sino lo que ustedes van a ver ahorita, lo que está en mi techo. Bueno, en el techo del hotel donde estamos. Lástima que ahorita no se le puede dar vuelta a esta cosa. Pero ahorita se los voy a enseñar. Aquí está el control y el carro. ¿Quién te lo compró? Mi pa. Su pa. No se lo compró su papá. A ver. ¿Quién se lo compró? Mi mami. Su mami. Sí. Ok. Entonces nos vemos mañana. En nuestro recorrido por aquí. Por Ciudad de México. La verdad no hemos querido salir. Solo fui a traer mis documentos. Que correspondía a lo que vine. Nos vinimos para el cuarto. A descansar. Ahorita vamos a descansar también. Bueno. Dios les bendiga a todos. Y hasta mañana. Ahí está. Ahí está. Nuestro techo. Compramos. Una cosita bonita. Que nos da un ambiente súper hermoso. Y pues cambia. Y ahí tiene como una simulación de la luna. Mira. Qué bonito. Qué bonito. Guau. Qué bonito. Pues así está la habitación. Vean. Y así está. Ok. Sí. Bueno. Hola, hola. Bendiciones. Estamos por acá nuevamente. Siguiendo el vlog de este tiempo de aquí en Ciudad de México. Estamos aquí sentaditos. Mi esposo, mi niño. Acabamos de comernos unas tajaditas de plátano. Y pues andamos por acá. Por el... ¿Cómo se llama? De Bellas Artes. Palacio de Bellas Artes. Aquí está. Ajá. Y tomando el aire fresco. Y viendo a la gente. Viendo a mucha gente. Mucha gente. Mucha gente que está loca. Tenemos mucho por qué orar, eh. Mucho por qué orar. Dime nomás. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hermanos, estoy preocupada. Por mi esposo, estoy preocupada. Porque la gente cree que está bien. Conduciendo su vida bien. Y estoy preocupada, hermanos. Porque ya esta gente a usted no les puede hablar mucho de Cristo. Es una gente rebelde. Y hay mucho por qué orar. Mucho por qué clamar. Y estamos aquí analizando toda esta situación. Muchas personas perdidas en el alcohol, en la droga, en el homosexualismo. Y bueno, sé que este vlog no es para hablar sobre eso. Pero es lo que se está viendo. Y pues, bueno. El gordito anda feliz. Anda alegre. Anda muy contento. Salimos un ratito. De allá del hotel. Y estoy terminando el vlog con este. Con este click que está viendo. Para subírselos hoy en la noche. Para que ustedes lo vean hoy día viernes. ¿Sí? Y pues. Abdelito, ven. ¿Cómo te estás sintiendo? Feliz. ¿Te sientes feliz? Hoy fuimos a caminar, ¿verdad, hijo? Y compramos, ¿qué compramos? Juguetes. Compramos juguetes. Muchos juguetes. Te cuéntale a los hermanos cuántos juguetes compramos. ¿Cuántos te compramos? Todos cuatro. Ajá. ¿Cuáles eran? El astronauta. ¿Otro? El carro. La razón. Y el perrito. Cuatro. Cuatro. Y pues bueno, mis hermanos. Vean. Pues bueno, yo creo que ya nos vamos. ¿Nos vamos? Nos vamos caminando. Mientras grabo. Dame la manito. Vamos a... Vaya. 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 LUNA